Aquí está, ¿no? Entonces, esto, el PDF y el laboratorio se los he compartido, ¿no? Ok, esa actividad 353, ¿no? Está en el... Ya, laboratorio 32, ¿no? Es similar, entonces aquí hay que trabajar bastante con VLANs, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere, ¿no? Bueno, entonces el switch 1, ah, mira, lo vamos a cambiar, ¿no? Interfaz VLAN 56, ya, el IP ALDE sigue igual, 12, no, los IPs hay que cambiar, ¿no? Máscaras de subredes, todas en clase C, default gateway no tienen, ¿ya? PC 1, entonces a 21, 22, 10, 21, PC 2, 20, 22, PC 3, 30, 23, PC 4, 10, 24. No, aquí al otro lado, ¿no? PC 4, ¿no? 10, 24, 10, 25 y 10, 26, está funcionando, ¿no es cierto? Aquí tienen, ah, aquí está, ¿no? ¿Y esto qué? Oh, oh, desapareció. No, aquí está, ¿no? Chévere. Ya, ¿qué más? Del 0 al 1, esto, ¿no? Asignación de puertos. Del 1 al 5 es un trunk protocol en los 802.1.q. Network 56.0. Ya, red 56.0, está bien. Del 0, ah, ya, 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 está bien. Del 6 al 10, ese es el VLAN 30, del puertos, ¿no? Del 6 al 10, VLAN 30. Del 0 al 11 es el VLAN 10, este, facultad. Y del 18 al 24, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí, 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 ya, no. Tienen, ¿no? 1, 5, 6, 10, 11, 17, 18 y 24 estudiantes. Entonces, hay que cablear, ya está cableado, no nos ha traído todo. Dice, import the configuration below, ¿no? Importar, ¿no? Mira, ¿qué más? Ya, pues hay que trabajar. Ya, en switch 1, ¿no? Password Cisco, ¿no? ¿Dónde está la lupa? Password es class, ¿no? ¿Dónde está la lupa? Password class, entonces, hostname, ya está con S1. A ver, vamos a ver, ¿no? Showrun. No creo, debe estar. Ah, ¿no? Aquí está, ¿no? Showrun. En el switch 1 estamos, ¿no es cierto? Building, ¿dónde está? Hostname, S1, no impedomenlucar. Ya, a su cero. De 0, 1, 5, 5. Necesitamos un, de modo de trunk. 6, 24. No, nada. Aquí está puesto, ¿no? Entonces, hay que verificarlo más, ¿no? Algunos, ¿no? Ah, no, falta eso, ¿no? El VLAN 56. Aquí está, ¿no? Password, password Cisco. Ya, ya está. Entonces, interfaz VLAN 1, ¿no es cierto? Eso no tenemos. Vamos a ver. Noipendomainlookup, lo que pide, sí está, ¿no? Aquí. Ya, hostname, S1, sí está, ¿no? Estamos en la página 1. Ya después, ¿qué dice? Noipendomainlookup, ya sabemos para qué sirve. Para que cuando nos equivoquemos en un comando, no piense que es un host y lo comience a buscar, ¿no? Enablesecret, aquí está, ¿no? Ya está con IP, ¿no? Enablesecretclass. InterfaceRanch, falta, ¿no? ¿Dónde está? InterfaceRanch, no tengo. No, sí. Aquí está, ¿no? Del 0 al 5, sí. Pero no está como interface. Ah, Ranch01, modetrank. Y la 6 al 24 está en apagado, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No. ya eso tenemos que hacer, a ver, con cuidadito entonces, ¿no? de lo que hemos practicado, listo entonces, config t, interface range sfa 0 1-5, ¿no? speech port, mode trunk ¿no es cierto? y aquí no, shoot down, vamos a poner listo eso es lo que lo que tenemos que hacer en la 1, 2, 3, 4, 5, 6 la sexta línea, ¿no? después del 6 al 24 hay que bajarlos, ¿no? entonces, config t aquí tengo que hacer interface fast range fa 0 del 6-24 shoot down uy, ya está a ver, hasta ahí, ¿no? hasta ahí les espero ¿dónde está? aquí, ¿no? todo esto es ¿no? para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, ¿no? de las 6 a la 9 lo que ves en el running config lo que está mostrando el pdf prácticamente son los mismos comandos que el que se utiliza en el en el IOS, ¿no? aquí en la línea de comandos después dice interfaz bilang 1, ¿no? entonces vamos a hacer en config p bilang 1 no ip address ¿qué más dice? no ip road catch ¿no? road catch así no se me ha llevado no ip no, no tiene, ¿no? aquí no tiene road catch eso, ¿no? listo ese es en bilang 1 luego ¿qué dice en el bilang 56? el bilang 56 se hace inter bilang espacio 56 o 56 no más también, ¿no? y caray aquí ah, enter ¿no? config p interfaz bilang 56 ahí está ¿no? ip adres 192 168 56 punto 11 la máscara de subred no, ese no hay ¿no? ese road catch no hay line console 0 ¿no? que dice ¿no? ent esto de aquí ¿no? para el bilang 56 ¿no? entonces a ver esto para el bilang 56 a ver, a ver les dejo un par de minutos eso de arriba más ¿no? ¿cómo era? desde el bilang 1 ¿no? bilang 1 ese shootout ya se los he dejado ¿no? aquí interfaz bilang 1 ¿no? no ip address después interfaz bilang 56 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 6 8 8 9 9 9 Gracias. 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 Entonces Y el TNED estamos deshabilitando Que se puedan conectar Y después podemos hacer LINE BTY 515 No, este es en config t LINE BTY 515 Password Cisco Logging Es decir, nos podemos conectar Ya, aquí LINE BTY 04 No login ¿No es cierto? Pero Ahí es que estamos LINE BTY 515 Password Cisco Login Sí, nos podemos conectar Sí, nos podemos conectar WR WR Ya, entonces con eso Hemos terminado la configuración Que pide aquí, ¿no? En el switch 1 Ya, ahora vamos a configurar ¿Qué hora es? What time is it? 10 y 26 10 y 26 Tenemos tiempo Vamos a configurar el switch 1 No, 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 el switch 2 No, el switch 2 Clí ¿Qué pide? El switch 2 ¿Qué pide? Hostname es y 2 Ya está con hostname ¿No? Showrun ¿No? ¿Dónde estás? Aquí, showrun Hostname es 2 No IP domain lookup Etcétera, ¿no? Pero, ¿qué más pide en el PDF, no? Nuestros roundbooks Milán 10, 20, 30, 56 Dice, ¿no? Ya A ver, showrun Milán brief ¿Cómo está esto? 10, 20, 30, 56 Sí tiene, ¿no? Sí está Aquí, ¿no? Showrun Milán brief 10, 20, 30, 56 Sí tiene Entonces, interfaz Del 0 al 5 Ah, no tiene Ah, no, aquí está Sí está ¿No? A ver, ¿qué dice? Del 1 al 5 1 al 5 Tenemos Eso debe estar en Milán 56 Hay problemas Hay aquí, ¿no? No está bien configurado De acuerdo a los que nos pide el PDF No está bien configurado Del 6 Del puerto 6 al 10 Tiene que estar en el 30 Del 6 al 10 Si está en el 30 Del 11 al 17 Tiene que estar en el 10 Si eso sí está, ¿no? Entonces, el primero no está Y del 18 24 al 20 Estos de aquí Hay que pasarlo al 56 ¿No? Entonces, ¿cómo se hace eso? Con FICT Interfaz FA 0 1 Guión 5 Switchport Mode PILAN 56 No, PILAN Quiere, ¿no? ¿No? Switchport Mode PILAN Switchport Access BILAN ¿No? BILAN 56 ¿Ya? Ahí está Y ahora, ¿qué hacemos? LINE Protocol Change Start to Down ¿No? ¿Por qué? A ver No Show Down Un ratito, ¿no? Show BILAN BIP ¿Este quiere? Ahí está, ¿no? Ya está ¿No? Al 56 Del 0 al 5 ¿No? Está bien Pero este quiere Este Es un Trump Native, ¿no? Trump Native Quiere este No quiere eso Nomás Los puertos Nomás Ya No, entonces ¿Cómo hacemos eso? Con FICT Interfaz Interfaz Ranch ¿No? FA 0 1-5 Switch Port Mode Trank ¿No? Ahí ya está Mode Trank Y después decimos Sport Rich Trank Don't Natin Don't Natin Pilan 56 Así Don't Natin Pilan 56 Entonces Así sería, ¿no? Y No Show Down Entonces el Trank Empieza aquí, ¿no? End Caray Con FICT Después decimos Interfaz Interfaz Range Switch Port Mode Trank Así No, esa es la forma de colocar eso, ¿no? Show Pilan ID 56 ¿No? Por si acaso Ahí está Tema Speed El Fitch 2 Pide Del 6 Al 10 ¿No? Que estén en el Este VLAN 30 Entonces vamos a hacer Config P Interface Range ¿No? F A 0 6 10 ¿No? Entonces es Switch Port Access VLAN 30 Ay, 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 ay Se va yo Las jodas VLAN VLAN 30, ¿no? Esta Estos Estos Dos Y esto De aquí ¿No? VLAN 30 Los puertos 6 Al 10 Van a estar En VLAN 30 Ent Después ¿Qué quiere? Del 11 Al 17 Con Fichte Interface Range Del 11 Al 17 El switch Port Access VLAN 10 No Shoot Down El último Del 18 Al 24 El 17 24 Tiene que Estare Nel Milán 20 Switch Después Milán Uno Hay que darle Una Esto ¿No? Ent Les dejo Un rato Para que Es prácticamente Lo mismo ¿Cierto? Ya de aquí Miss match Discovery ¿No? Algo está pasando Algo me hemos metido La pata Desde aquí ¿No? Lo último Prácticamente Lo que ven En el PDF Son los mismos Comandos ¿No? ¿Cómo? Tieni Gracias. 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 Entonces dice, después, interfaz, BILAN 1, IP address, ¿no? 192.168.56.12. Ay, caray. Me he equivocado. Ah, ah. ¿Ya está? Shutdown. Hay que apagar el BILAN 1. Ya, pues, apagamos, pues. Listo, apagado. Después, password cisco, line cero, ya, eso es más fácil, ¿no? Ent. Doble. El ultimito, ¿no? Interfaz, BILAN 1. Solo que la novedad es que este, el IP address, aquí está el IP address. Solo que la novedad de aquí hay que hacer Shutdown. No, no, no. 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 Gracias. Ya está, ¿no? Grabado. Cerramos este switch 2. En el switch 3, ¿qué hay que hacer? La última. ¿Qué dice, no? Showdown. Not a villain mismatch, ¿no? En dos está, en dos está. Alguien se está rayando, ¿no? Un villain está mal. Me he equivocado de puerto. No creo. Ahí está, ¿no? Villan 20, 20, 30. El 56 no tiene, ¿no? El 56 es un mod de trunk. Pero, ¿qué puestos tiene? Vamos a ver, ¿no? El 56 me pide que esté del puerto 1 al 5. Ah, por eso es el mismatch, pues, ¿no? Aquí no tiene, les ha puesto, ¿no? Les ha puesto que el villain 56 está sin puertos. Show, villain, brief. Y lo que les dije, ¿no? Ni siquiera, aquí ni siquiera hay el villain 56, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer, ¿qué dice? Interfaz range, interfaz range, interfaz range, FA 0, 1-5, ¿no? Entonces, trunk dice, ¿no? Switch port, no, de trunk, ¿no? Así. Después, trunk. Trank native, ¿no? Y LAN 56. Ya está. Y ya, aquí está, ¿no? FA 0, 2. En algún switch está, ¿no? Que no concuerdo. Por eso está dando. En el villain 1 es... Vamos a ver, ¿ya? Ya, terminen. Esa es lo primero que hay que configurar en el... En el esto, ¿no? Mode access, mode access, nomás dice el resto. Villan 1, villain 56. No, es lo único que había que hacer ahí. Switch port mode access, switch port mode access, nomás. Está mal, pues, ¿no? Está mal configurado. Ya, creo que sí. Vamos a ir al 1, ¿no? El 1 creo que está mal configurado. No, por eso está mismatch, mismatch, ¿no? A ver. Es aquí está mismatch. Se está... Se está rayando con mismatch. Showdown. Ah, aquí está el villain 56. No está configurado, creo, ¿no? Show villain brief. No hay que ni villain 56, ¿no? Entonces, config P. ¿No? Entonces, en el switch 1 no tenemos villain 56. Interface range. FA 0 1 guión 5. Switch port. Mode de trunk. Trank. Ahí está, ¿no? Por eso es 0 2, ¿no? Mode de trunk. Trank, trunk. Trank. Y después vamos a hacer... Trank. Ah, es que... Uy, esta está chambita. Esta está chamba. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? O shoot down, ¿no? Ya está restaurado el villain, ¿no? Restaurar villain, dice, ¿no? Pero en el villain 1... Villan 10. No tenemos villain 1. Show... Ya, esto ya está, ¿no? Entonces, hemos restaurado. Y aquí ya está bien, ¿no? Sí, ya está bien. Todo verde. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que estar chequeando, ¿no? Por eso no funciona. Por eso estaba dando error, error. Lo que estaba configurando. Porque yo solamente me estoy guiando en el... En el esto, ¿no? En los... En el PDF. Pero justamente, por ejemplo, ¿no? En el Switch 1. No tenemos... Villan 56. No quiere darle el villain 56. A ver. Primero vamos a hacer la silla. Con... Interface... 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 Ranch... FA... Cero... Uno guión cinco. Switch port... A ver. Es... No hay 56. Y no existe. No hay... No hay... Ahora sí. Ahora sí. Ah... Int... Ahora sí, ¿no? Pero esto tiene que estar en mode trunk, ¿no? Ah, el mode access me faltaba, ¿no? El mode access. Ya. Pero el mode access... Entonces tengo que hacer el config... El trunk, ¿no? Ah... El terminal. Nuestro int range... NGA cero... Uno guión cinco. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya creé listo. Es switch... Port... Mode trunk, ¿no? Mode trunk... Ah... State to app... Ah... No le he cambiado, pues, ¿no? Estoy muy apurado. Trank... NetPip... 56. Solo ha borrado aquí. Fill down... 56. Fill down... Fill down... 56. Motion down... End... End... Show... Bill down... Brip... Oh, oh... 3, 4 y 5 nomás. El 1 y el 2... Volaron. Ah, creo que está apagado aquí, ¿no? No. Es up. ¿No? No. 1,2. No. No. el 1 y el puerto 1 y el puerto 2 algo ha pasado no los quiere asignar pero al menos ya tenemos ya hemos solucionado esto que nos faltaba VLAN 56 en el switch 1 ah este es el switch 1 es un mode trance está bien pues aquí también un mode trance en esos puertos del 0 al 5 el 0 al 5 es un mode trance es la troncal de los VLAN a esto se los voy a dar pero no se está medio apurado sino ya suficiente creo ya es 50 e igual se los subo ya este es el laboratorio VWR VWR en switch 1 VWR en switch 2 VWR en switch 3 y lupa, lupa, lupa ya no molesto es lupa ya está ya está ya hay que dejar de grabar Pako ya está ya está mismo ya está